Bienvenidos al canal de YouTube de Eugetobal Oficial, eso tendría que decirlo, y nene con la voz. Bueno, bienvenidos, vamos a hacer un capítulo más con Cris, que termina que es de peinadar, ¿peinadar? Sí, peinadar, o sea, lo que quieras, otra indirectamente. Para todas las que me piden el tip de cómo me hacen los nulos, que siempre me ven, que les encantan, bueno, ella. Acá, bueno, ya como vimos en el capítulo anterior, estiramos las raíces, sacamos los remolinos. Eso es fundamental hacer algo, ¿no? Eso es fundamental, eso siempre, yo lo hago siempre. Esta es la grande, esta es la del medio. Yo generalmente uso también la intermedia. En la piel más gorda te saco lo más grande. Más grande, sí, más natural. Pero si no tenés un pelo por acá, vale. No te sirvo, yo te convido a hacer una idea. En este caso, para fijar un poco las ondas, algún spray suave, intermedio, para que fije. Fije, y me endurezca. Ya, bien, descuérdala tu mano. Guiarse mejor y saber qué partes vamos haciendo y no mezclarse, es dividir, ir dividiendo el pelo. La buclea, está bien cuando yo le agarré la mano, pero hay que tener cuidado por el lado. Es porque engaña, te puedes quemar. Si, miras porque y nos van a enseñar cómo te ponemos. La posición de la buclea. Yo siempre lo uso de forma casi vertical. El piso. El pelo surge de la raíz. Para... Pero podés hacer un rulo más fuerte. Sí. Un rulo más fuerte. No, no, no. Yo, no, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Otra cosa. Un punto muy fundamental. La pregunta es, ¿para qué dirección van las ondas? Se pueden hacer todas por el mismo lado, una capa para un lado, la otra capa para el otro. Si las hacemos todas por un lado, después se van a regular. ¿Ves qué pasa esto? Esto es para otro tipo de peinado. Cuando estemos en el primer año 20, empezamos la probabilidad de la onda del agua. Ojo, no supegan cerca de las tres piezas. Y le queda la mano acá. Acá dice, está para otro lado. Solo le ponemos spray, una vez. Sí, yo le pongo spray nada más para que tampoco quede muy pesado el pelo. En el caso de un pelo que es muy lacio, un pelo que no tiene color, que es muy pesado, yo puedo ir poniéndole un poquito de spray en cada capa que voy dividiendo. Cuando subí a las veces, para que enrosco para atrás, para que el rubro no se te enrosque para adelante y después te quede como te moleste todo el tiempo. Y esto puede empezar a mezclar, o para un lado, o para el otro. Esta es la parte del flequillo que es largo que tiene el pelo. Yo le doy una forma como para que se una el resto del pelo. Yo ahora voy a hacer un foro para que vean que no es tan complicado. Ustedes se lo pueden hacer. Un poquito de spray, lo dejo un rato que se seque y después lo abro. Vamos a probar para que vean que... Probemos. Como dijo Cris, para abajo, en forma vertical, agarrarse el mechón, como dijo Cris, vamos para atrás. Este lo hicimos así, para atrás. Ahora vamos a agarrar otro mechón y entonces de la misma forma, ojo, con la buclega, este iría para adelante. Si haces algunos para el mismo, ¿verdad? Porque con el espejo no te das cuenta, no pasa nada. Muchos años que Cris me hace esto, por eso es el mismo. Pero mira. Chau. 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 Chau.